¿Cómo fue que toda nuestra historia comenzó? Es inexplicable lo que un beso inocente estremeció que nos hizo recordar que estamos vivos una vez más dices que has tomado la determinación de dar pasos con cautela regresando a tu camino dejando atrás este destino que podría ser tan bello amor Hace mucho tiempo no me dices nada luego en el silencio siento que me llamas amor ¿Cómo puedo seguir estando solo si piensas en mí? No cierres las puertas deja que florezca este sentimiento grande como el cielo ¿Cómo puedo seguir estando solo si piensas en mí? ¿Cómo puedo seguir? ¿Cómo me puedes explicar lo que pasó? ¿Cómo es posible que todo se desplomó en un fugaz momento y en que todo lo intenté y nada pude obtener? Hace mucho tiempo no me dices nada Luego en el silencio Luego en el silencio siento que me llamas amor ¿Cómo puedo seguir? ¿Cómo puedo seguir estando solo si piensas en mí? No cierres las puertas deja que florezca este sentimiento grande como el cielo Amor Amor ¿Cómo puedes fingir si con él sigues pensando en mí? sigues pensando en mí? Amor Oh Hello No You Gracias por ver el video.